Bueno pues Carlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Porque ya tenemos nuestro drone en el piso, ¿verdad? Pues sí, ya está aquí preparado ya para despegar. Y lo primero que tenemos que hacer es oprimir esta palanquita y levantarla. Solo que tenemos que estabilizarlo con la otra palanquita más aparte con estas. ¿Cómo está el espacio? ¿Está adecuado? Pues sí, para lo que vamos a usar ahorita. Bueno, entonces ya lo voy levantando y lo voy estabilizando con las otras palanquitas. Es un poco complicado y se me volteó. Por eso ahí quieres pegarlo así de jalón, así. Y ya después lo vas estabilizando, aunque se te mueva un poco. Se le está acabando la batería un poco. ¿Hay alguna desventaja que lo levantes así de golpe? Pues dos. Una que se te puede ir y otra que si lo haces hacia adelante como está, tiene el impulso hacia arriba. Cuando lo haces hacia adelante va así. Y así. Por eso es que ahorita cuando lo levanté y lo moví así, se me volteó. Y eso podría pasar, pero así se da vueltas en el aire. ¿Para cuánto dura la batería normalmente? De 10 a 15 minutos, si está en buen estado. ¿10 a 15 minutos y cuánto dura cargarla? Una hora más o menos. Ok, bueno, pues entonces. ¿Quieres agregar algo más? Ya vimos cómo despega. Tenemos estas palanquitas de estabilización y todo eso. Pues nada más que cuando vayan a comprar un drone, se fijen bien cuál van a comprar, qué modelo, qué marca, porque es lo que importa. Por ejemplo, hay marcas que dicen, ay no, si nuestros drones son los mejores, con la mera hora de las compras, no tienen refacciones, la garantía ya no sirve o no te contestan, cosas de ese tipo. Entonces tienes que fijarte que sea de confianza la marca y que sean buenas. En las especificaciones de la página siempre vienen, deben de estar. ¿Y todo? Sí, todo, la estabilidad, la duración de la batería, la carga, la distancia, todo eso. Ahora, ¿crees que me puedes hacer la prueba a mí? Pues sí. Ok. Deja, arreglo unas cositas y ya. Arreglar unas cositas, bueno, muchas gracias. Arreglar unas cositas, bueno, muchas gracias. Cristian, no pasaste la prueba ya, reprobado, me debe ya 100 mil dólares en mi drone, ve, ya lo rompiste ya, no lo sabes usar. Reprobaste. Sí, reprobaste, ve, ve las aspas ya todas, desechas ya, no, no pasaste, no. La verdad es que, discúlpame, pero bueno, ¿qué te parece si hay uno más chiquito, verdad? Sí, a ver si con ese sí puedes, si no ya, te tiramos a la basura. Perfecto. Te corren de aquí. Me corren de aquí. A ver, Sebastián, ya estás como que más grandecito como para no poder manejar un drone de este tamaño. A ver, te trajo uno pequeño así de tu tamaño, a ver si puedes. Ok. Con ese. Casi lo mismo, ¿ya está aprendido? Ya está aprendido. A ver si con ese sí puedes. Es lo más parecido a manejar uno de carreras. Cuando se viene para acá, ¿cómo le hago para que no se venga para acá? Hacia adelante. Hacia, ah. Si se va así ya, hacia atrás. Ok. No, ni con este, ya. No, sabes que ya, ya, mejor ten el micrófono. Ah, lo mío es el micrófono, eh. Lo mío es el micrófono, no creo que sea. Ah, no, que muy bueno, ya le fuiste a pegar al joven. Mira, no, créeme que sí es difícil. Sí, bastante. Bastante. Es que la primera impresión que tiene la gente al ver un dron es que se estabiliza, no, no tienen en cuenta la estabilización del dron. Exacto, creen que es como usar un carrito de esos que manejas con la mano. Exacto, no, no saben, creen que se alza de volada, se mantiene ahí y ahí se queda. Pero no, como podemos ver, para estabilizarlo es muy difícil, créanme que yo solo utilicé dos palanquitas para poderlo alzar. Hay otras ahí, una, dos, tres, cuatro, hay seis más que no utilicé por, yo creo que por principiante y por novata. Exacto, es más, mi papá tiene un dron que tiene más de 25 palancas. Ok. Yo no sirvo con dos, yo no sirvo con dos, pero bueno, lo único que me queda decir es muchísimas gracias, Carlos, por darnos esta pues gran explicación de lo que son los drones, también de cómo darle los tips a las personas, ¿no? Para que puedan comprar un dron, pues como ustedes ya lo vieron, básico, básico, si no sabe nada como yo, básico. Exacto, y queda que todavía les llega un tip más, que es yo creo que el más importante. Más importante. Bueno, no más importante comparado con los demás, pero sí es importante. Ok. Si te vas a comprar, por ejemplo, este dron, es un ejemplo, tienes que tener en cuenta, ya dije, las refacciones y que haya baterías, porque, por ejemplo, una profesional duran 10, 15 minutos la batería. Y si vas a rentar un dron para que otra persona lo use, tienes que tener en cuenta que esa persona la sepa usar, porque si no te va a hacer perder tu tiempo. Como yo, recuerda, no me contraten a mí para estas cosas, contrátenme para eventos de 15 años, para todos esos sketches. Muchas gracias, Carlos. Ahora, con esto que acabo de decir, ¿crees que me pueda comprar un dron así de 600 para ir empezando? Porque fue mi primera vez, entonces, ¿crees que sí lo puedo hacer? Lo puedes hacer, pero, por ejemplo, este dron es mío, por eso ahorita estabas un poco nervioso. Entonces, ya tienes tu dron, pues no te va a importar chocarlo, porque las refacciones no cuestan nada comparado con el dron. Ok. Por ejemplo, un set de aspas con cuatro aspas cuesta 30 pesos y el dron 14 mil, es un ejemplo. Entonces, no te va a doler cuando lo choques. Si es tuyo, ya vas a aprender qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Si no, créeme que te voy a llamar y te voy a traer para que me enseñes muy bien. Muchas gracias, Carlos, y continuamos aquí en Chequí, no se vayan. Recuerden, tenemos estos drones que son muy mal. Gracias. ¿Y todavía me agradeces de prestarte mi dron?